¡Ah! ¡Hijo! ¡El fin! ¡El fin! ¡El movimiento de la cadera! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Mi gente chula! ¡Bum, bum, sirris, mañaneros! Oigan, qué bueno que nos acompañan en este martes de amor, de pasión, de pura gozadera, de pura cosa buena, mi gente preciosa. Así que quédense porque el día de hoy, como siempre, es un programa muy especial. Saque el cafecito, el atole porque hace frío, pero ahorita vamos a entrar en calor con todo lo que le tenemos preparado. Muy buenos días, mi Cris Bombón Sirri. Mucho morenato de fuego. Familia hermosa, muy buenos días. Gracias por estar con Emocionate. Gracias por su preferencia. Gracias por ver cada mañana el 34.1, donde toda la familia de Mexiquense Televisión queremos consentirlo así desde muy tempranito. Así es que venga, chapacá, porque emocionate. ¡Ha comenzado! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta!